Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Xeneko Show, aquí trayéndote otra reacción más. Señores, nos fuimos con Rochi R. De un artista de República Dominicana, que hay muchos raperos que lo conocen, muchísima gente. Así que ya tú sabes, recuerda regalarme un like, recuerda suscribirte. Vamos allá, mi gente. Pero bueno, que esta canción se escucha igual que otra que él tiene, si no me equivoco. Sí, si no me equivoco, esta canción sí parece como que si fuera la continuación de otra canción de él. Esta se me olvidó el nombre, pero sé que se parece a otra de él. Rochi, con todo ese dinero. ¿Ok? Yo soy una parra igual que tú, otro soñador, que anduvo en paso malo como todo pecador. Ok, señores, me imagino que esta canción por el título, él le está tirando a gente que cuando él estaba mal, ahí fue donde él descubrió que no eran panabuenos, que no eran gente buena, y por eso la canción se llama Se Dejaron Ver. Pude hacer mi diligencia, soporté mucho dolor, todo lo que tengo se lo debo a papá Dios y a mi sudor. Siempre hay un proclamador, tal de ti si le copian el palacio, en casi toda la oficina. Ok, wow, pero Rochi sí está flaco, ese como que, no sé, flaquísimo se ve. Bueno, por lo menos está flaco y yo estoy panzón. Entiendo ese sonido que hay, ¿será el micrófono, será la canción? No entiendo en verdad. Uno viene de no tener nada y viene Dios y me coronó. Creo que eso fue lo que él dijo, o sea, se refiere a que viene del barrio sin ningún peso, sin nada en el bolsillo y Dios lo bendijo. Mi gente, alguna vez tengo que explicarle a un par de gente la gelga de República Dominicana porque hay muchos que no la entienden. Ok, Rochi. Mucha gente critica a Rochi diciendo que él hace videos como que igual siempre en el barrio, en el barrio, en el barrio. Pero mi gente, si la fórmula de Coca-Cola hasta ahora ha funcionado, la Coca-Cola es número uno. Si a ti te funciona algo, la fórmula que tú tengas te funciona bien, sigue con esa fórmula. Ya con el tiempo quizás y agrego otra cosita, pero si eso le funciona a Rochi, que siga así. Muchos se llenan y se dejaron ver, motran su identidad. No se quieren ni yo mismo, no son para de uno nada. Nada más dale una fuerza y te dan bala de verdad. No cotorra, me ha tocado chocarme con la realidad. Duro. En mi sistema pregunta que no ando en nada. Porque en serio a mí la gente me tiene decepcionada. Ok, ahí vemos a ese brother tomándose la real cola real. Ya tú, Chávez. El barrio, señores, donde la gente sobrevive como puede. Hoy plantado porque hay par de gente que son de verdad. De lo contrario me quito los ojos y no forzo más. Hay gente que son serias, que tienen palabras. Tigres de verdad en todo sentido de la palabra. Tu actitud es que no me cuadra. Tú debieras estar contento. O tú hubieras querido que yo me quedara en el sufrimiento. Ok, señores, muchas cosas de la que está diciendo Rochi es cierta. Tiene mucho sentido lo que él está rapeando. Muy duro Rochi, de verdad. Mi respeto para Rochi RD. Ok, guaguaguá. Para este lado, para Perú, hay mucho guaguaguá, señores. Hay mucha gente dura, petelao. Así que pendientes, Rochi, porque aquí tú tienes mucho público, petelao. Duro Rochi, señores. Señores, un movimiento muy duro que tiene Rochi y muchísimos artistas que tiene en la compañía de él que hasta ahorita hay par que han salido, pero yo sé que tiene muchísimo que están haciendo canciones durísimas, rap durísimo. Así que esperen eso, que yo me imagino que Rochi en cualquier momento saca un artista nuevo, al igual que Honguito, así, ¿saben? El movimiento paralelo, señores. Miren a Guardo Calle ahí, señores. Ya tú, Chávez. Mi respeto para él. Igual que tú, así mismo. Diligenciador, un soñador. ¿Qué te puedo decir? Hasta que quede una gota de sangre. Hablamos ahora, niño. ¡Niño! Señores, Rochi RD se dejaron ver una canción, como dije, que se parece a otra que él tiene. Incluso se parece también a la que hizo con Mike Tawel y Nicki Nicole, como el ritmo de la canción, el instrumental. Pero le quedan bien esta clase de canciones, señores. Rochi RD, ya tú, Chávez. Recuerda regalarme un like, suscríbete y escríbeme en los comentarios qué reacción quieres que haga, señores. Ya tú, Chávez.